El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presenta Nicaragua Empresaria El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Infórmese del quehacer empresarial de nuestro país en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria, desarrollo económico, responsabilidad social empresarial, democracia. Nicaragua Empresaria, iniciamos. Nicaragua Empresaria Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy en donde abordaremos un tema muy interesante y muy importante para los nicaragüenses. La nueva ley de promoción del microcrédito en Nicaragua, que está siendo discutida ya en la Asamblea Nacional y que los sectores económicos están haciendo sus aportes a la Asamblea Nacional. También tendremos nuestras gustadas secciones. Ahora vamos a nuestro posicionamiento editorial de COSEP. Buenas noches televidentes de Nicaragua Empresaria. El sector de microfinanzas en Nicaragua, según la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF, abarca a 22 entidades, incluyendo una cooperativa de ahorro y crédito al 31 de diciembre del 2010. Estas 22 entidades ofrecen a lo largo y ancho de nuestro país servicios de microcréditos en 220 oficinas distribuidas en 63 municipios del país a 264 mil clientes, 60% mujeres, a través de una cartera de crédito de 182 millones de dólares, 43% dirigido a la mujer. El sector de las microfinanzas en nuestro país sufrió los embates de la crisis mundial del 2008 y 2009 que aún experimentan algunos países desarrollados en donde se encuentran los fondeadores, inversionistas principales de algunas de nuestras microfinancieras. A esta situación exógena o fuera del control de los nicaragüenses, hay que añadirle el daño que la ley de moratoria, mejor conocida como la ley de los no pagos, ocasionó y sigue ocasionando al sector. Fue desde la Asamblea Nacional en donde 87 diputados de todas las bancadas partidarias votaron a favor de una ley que premió a unos pocos morosos a costa del bienestar de miles de pequeños productores del campo y de la ciudad en nuestro país que sí pagaban como se debía los créditos adquiridos. Estos daños que todavía experimentan miles de pequeños y pequeñas empresarias de nuestro país se pueden resumir, según datos del Banco Central, en la no atención de 32.000 clientes y en la caída de la cartera bruta del sector de 36 millones de dólares entre el 2009 y el 2010. Más allá de los datos económicos antes mencionados, la importancia y, por tanto, la afectación a este vital sector de la economía nicaragüense tiene ribetes sociales, tales como el no acceso a crédito por parte de los agentes económicos que se desarrollan en el sector informal de nuestro país y que supone un 65% de la economía del país. También se afecta a la mujer trabajadora, cabeza de miles de hogares de nuestro país y al pequeño productor y pequeña productora rural y urbana que no es sujeto de crédito por parte de la banca comercial y a todos los sectores pymes que de manera transversal solamente son atendidos por estas entidades financieras que se ubican en todos los mercados y en los más remotos lugares de nuestra geografía nacional. Lo que necesitamos es una ley que establezca reglas claras, transparentes y de largo plazo para el sector, promoviendo la cultura del sí pago, devolviéndole la confianza al inversionista nacional y extranjero en Nicaragua. Es por todo lo antes mencionado que COSEP ha estado trabajando durante estas semanas junto a ASOMIF y tomando en cuenta los aportes de ASOBAMP y CONIMIPIME en una propuesta de ley de consenso y en beneficio de todos los involucrados en el sector. Esperamos contar con el respaldo y apoyo de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional cuando se discuta en este poder del Estado en el mes de junio esta propuesta de ley, contribuyendo así al bienestar de miles de pequeños y medianos comerciantes y productores, usuarios del microcrédito en el país y por ende al progreso de toda la nación. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. El 26 de mayo el programa Cuenta Reto del Milenio Nicaragua presentó los resultados finales de su intervención en el occidente del país ante el embajador de los Estados Unidos, Robert Callahan, representantes del sector público y privado, organismos internacionales y de cooperación, productores de León y Chinandega. En cinco años, este programa invirtió 113.5 millones de dólares donados por el pueblo y gobierno de los Estados Unidos. benefició a 120.000 personas de 23 municipios de León y Chinandega con las acciones desarrolladas en tres proyectos, infraestructura vial, regularización de la propiedad y desarrollo de negocios rurales. El programa Cuenta Reto del Milenio Nicaragua, ejecutado del 2006 a mayo del 2011, en los departamentos de León y Chinandega, cumplió con su misión. Contribuyó a reducir la pobreza a través del crecimiento económico en el occidente, al superar las restricciones en vías de comunicación, reducir las barreras para desarrollar negocios rurales exitosos y disminuir la inseguridad jurídica a los dueños de propiedades urbanas y rurales de León. En cinco años, invirtió 113.5 millones de dólares de la donación del pueblo y gobierno de los Estados Unidos, con lo cual benefició a 120.000 personas con los proyectos de infraestructura vial, negocios rurales y regularización de la propiedad. El programa generó 14.785 empleos directos con las acciones de promoción de inversiones y el apoyo a 16 rubros productivos. En el proyecto de infraestructura vial, se diseñaron 16 tramos de vías de comunicación y se rehabilitaron 74 kilómetros de tres carreteras del occidente, lo que dinamizó la economía de la zona. Ahora hay nuevos negocios de transportes, nuevas viviendas y los productos llegan en menos tiempo a los mercados. Con el proyecto de negocios rurales, se mejoró la productividad y competitividad de 8.638 productores, el 30% mujeres, con la asistencia técnica, insumos, equipos y apoyo en comercialización de 16 rubros, agrícolas, ganaderos, forestales y no agrícolas. Estos productores ya han generado 20 millones de dólares en nuevas ventas y exportaciones, sentando las bases para el crecimiento. 416 productores de plátano ahora son exportadores. Su productividad promedio aumentó en un 121%. Los pequeños agricultores de frijol, ajonjolí, arroz, hortalizas, marañón, miel, plátano y yuca, mejoraron la calidad y productividad de sus rubros con la transferencia de tecnología, el uso eficiente de insumos y con variedades de mejor rendimiento y demanda en los mercados internacionales. Ahora le dan valor agregado a sus productos en los 26 centros de acopio y procesamiento que fueron construidos y rehabilitados con apoyo de la cuenta, lo que les permite comercializar de forma directa en los mercados locales, centroamericanos y estadounidense. El apoyo al sector pecuario permitió que se aumentara la productividad del sector ganadero, reduciendo a la mitad la mortalidad de terneros y a un tercio la mortalidad de animales adultos. La producción de leche se incrementó en un 33% con el establecimiento de más de 10.386 manzanas de pastos, leguminosas y caña de azúcar. Se apoyó la creación de una red de 12 centros de acopio de leche, con capacidad de enfriamiento de 33.800 litros de leche diarios. Diversas plantas artesanales diversificaron su producción, mejoraron su calidad y dieron valor agregado a sus productos. Se apoyó el establecimiento de unas 10.000 manzanas, con seis especies de uso maderable, energético y frutal, con unos 2.000 productores. Se fortaleció la calidad de 425 pequeños y medianos negocios de turismo rural, alimentos y bebidas, artesanías, tejas y ladrillos, y 176 de pesca y acuacultura. Con el proyecto de regularización de la propiedad, se titularon 2.845 propiedades, y se sentó a las bases para la legalización de 40.000 propiedades en León, al apoyar el levantamiento catastral de 308 kilómetros cuadrados en Nagarote, el levantamiento aéreo fotogramétrico del Departamento de León, el establecimiento de un sistema de información integrado de catastro y registro de propiedades. También se contribuyó con el desarrollo sustentable al apoyar la demarcación, identificación, formulación e implementación de planes de manejo en áreas protegidas de León. Gracias al apoyo de la Cuenta Reto del Milenio y a sus pobladores, ahora Occidente es más productivo y competitivo. Cumplimos con el reto. Cuenta Reto del Milenio. Nicaragua Empresaria Ya regresamos Nicaragua Empresaria